Este buen fin se alarga la temporada para que disfrutes más días en la Comerifresco. Del 9 al 20 de noviembre, descubre increíbles ofertas que te ayudarán a encontrar el mejor regalo. Tenemos 9 tipos de ofertas para ti, donde tus compras se acumulan siempre y cuando pertenezcan a la misma oferta. Por ejemplo, te regalamos 300 pesos por cada mil de compras acumuladas en electrónica y línea blanca, mundo del bebé, vinos y licores, llantas, bicicletas y muchos departamentos más. Por ejemplo, puedes comprar una lavadora, un horno de microondas y una pantalla. Si eso suma 15 mil pesos, te regalamos 4 mil 500 y solo pagarías 10 mil 500. Para que puedan acumularse tus compras, todos los artículos deben formar parte de la misma oferta. Y recuerda que también puedes aprovechar todas nuestras ofertas en lacomer.com. Y tú, ¿vas al súper o a la comer?